Es la Calzada de Guadalupe, al norte de la Ciudad de México. En sus más de 3 kilómetros de longitud, al menos 120 trabajadores de obras de la Delegación Gustavo Madero laboran a marchas forzadas para tener todo listo para recibir al Papa Francisco y por supuesto a los miles de filigreses que estarán en las mediaciones de la Basílica de Guadalupe. El atrio del Templo Guadalupe comienza a tomar forma el espacio para recibir a los más de 35,000 asistentes que presenciarán la Misa del Pontífice. Se instalarán dos megapantallas de dos toneladas para que los presentes puedan ver la Eucaristía. Asimismo, se han colocado nueve gradas en toda la periferia del atrio. La ciudadanía espera con gran ánimo la visita del Papa Francisco a la Ciudad de México. Todos somos unos seres humanos y no está bien la justicia que están haciendo. Nosotros queremos que haya paz, que no haya ya tanto desastre, tanta cosa. Él quiere estar cerca, como siempre lo ha dicho, cerca del pueblo y hacernos presente a Dios. Y también significa como una oportunidad para escuchar lo que dice y hacerlo vida. De acuerdo con el programa oficial de la visita del Papa Francisco a México, a las 5 de la tarde del próximo 13 de febrero, dará al máximo representante de la Iglesia Católica una misa aquí, en la Basílica de Guadalupe. Con imágenes de Miguel Espinosa desde la Ciudad de México, Leningudinho, Meganoticias TBC.